¿Quién dirá que tú ganaste? No sabrán lo que apostaste Y si piensas que voy a olvidar Y si piensas que puedes ganar mi juego de amor Te equivocaste sin pensar Te equivocaste nada más Te equivocaste porque sí fue una noche especial Te equivocaste sin pensar Te equivocaste no nada más Te equivocaste porque sí fue una noche especial ¿Quién dirá que me engañase? Si al final nunca me hablaste Fuiste el juego que más disfruté Y un pecado que hoy estoy dispuesto a hacer otra vez Te equivocaste sin pensar Te equivocaste nada más Te equivocaste porque sí fue una noche especial Te equivocaste sin pensar Te equivocaste no nada más Te equivocaste porque sí fue una noche especial Y así me dejas Agil sin fuerzas Con la tormenta de tu indiferencia Y así dispeso a sonreír Y así dispeso al sonreír Con ganas de seguir así Pero te tengo que decir Te equivocaste sin pensar Te equivocaste sin pensar Te equivocaste nada más Jamás te equivocaste porque sí fue una noche especial